En realidad, un poco nuestra participación como facultad en el Observatorio de Políticas Sociales que convoca a Desarrollo Social de la provincia, digamos, tiene que ver con pensar, monitorear y a partir de ahí, diríamos, producir conocimiento y datos sobre cómo se están implementando las políticas sociales en la provincia de Entre Ríos específicamente. La convocatoria que hizo Desarrollo Social de la provincia es muy abierta. Convocó, en realidad, a todas las universidades del territorio. También está el Consejo de Empresarios, invitó a todos los organismos posibles e interesados en participar de estas nuevas investigaciones. El Observatorio de Políticas Sociales es un órgano externo, porque no es propio, tiene su autonomía, no es propio del Estado, diríamos, es un órgano externo que va a mirar cómo se implementan, cómo se llevan a cabo las políticas sociales y también qué problemáticas hay en esa implementación, ¿no es cierto? Como para poder así, a partir de esto, establecer un canal de comunicación y, obviamente, producir una transformación en esa que se está observando. La importancia que tiene por ahí este observatorio, es diferente a otros observatorios que hay, que existen ya en el país, es que este observatorio no es únicamente de las universidades, sino que está vinculado, diríamos, al desarrollo social de la provincia. Entonces, tiene su autonomía para poder observar. O sea, nosotros ya hace dos meses que nos venimos reuniendo y venimos charlando, viendo los equipos técnicos sobre qué vamos a investigar, cómo y demás, y eso lo decide el observatorio, diríamos, ¿no? O sea, dónde poner el énfasis, qué es lo que nos interesa y qué tipo de información se va a producir, es una autonomía propia del observatorio y también el poder de aconsejar al poder ejecutivo respecto a qué diferencias o qué transformaciones o cambios habría que hacer en determinadas políticas. El aporte que hacen, diríamos, las otras unidades académicas y también la facultad tiene que ver con los equipos de investigación que cada uno tiene ya, diríamos, con producción de conocimiento a nivel local, los equipos de extensión, pero también, diríamos, hay un aporte común que se genera a partir de la interacción de todas estas unidades académicas y de todas las universidades, que tiene que ver con plantear un objetivo común de seguimiento y análisis de una política, una, dos, tres, las políticas sociales que se consideran. Entonces, esto lo que tiene es que en realidad tiene la pretensión de abarcar todo el territorio y a su vez converger en un interés común.